Para los que no se piden el CDT, CDT significa cicatriz de tierra Si hay un terrorismo, queda una cicatriz y nunca se olvida de una pasada Por la gente que ha muerto, no se olviden a esas víctimas Por estos terroristas En la fiesta Si No No ¡Gracias! 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 Una demostración ¡Gracias!